Pusieron listas negras en todas las empresas que era del grupo Navarra. Pero esto es lo que me dan de comprobante. Muchas veces los consumidores no nos damos cuenta que cuando compramos un pantalón de mezclilla, tal vez estamos comprando la explotación de un obrero indígena, de una costurera indígena. Tehuacán Puebla es un pueblo ciudad, en sus alrededores viven cientos de pueblos campesinos de origen indígena que están justo a la mitad, han dejado el asadón y el machete por la máquina de coser. Las agujas y los hilos han ido poco a poco borrando su identidad, haciéndolos vulnerables a todo tipo de abusos. Un pueblo sin raíz siempre camina dando tumbos. Las historias que a continuación le tenemos son casi historias de terror. La mezclilla es nuestro lienzo, esta noche pintada por el pincel del abuso. La pintura obviamente es azul, diluida por las otroras aguas de Tehuacán. Guantó, Juan Tillo, El Páquín, Pampanícan, Timit Selian. Bienvenidos. Estrella de oscuridad Bueno, me llamo María Magdalena García Flores, soy del estado de Oaxaca, por un pueblo que se llama La Luz, pertenece al municipio de Chilchocla, Santa María de Chilchocla. Y pues vine a Tehuacán desde hace nueve años. Mi esposa consiguió un trabajo del deshebrado y empezamos a deshebrar, pero perdimos el trabajo hace como siete meses. Nos quitaron el deshebrado, nos quitaron el deshebrado, nos quitaron, porque de hecho teníamos seguro. Nos quitaron el seguro, nos quitaron el trabajo y así nos botaron. Y siete años trabajando con ellos y ahora sí nos mandaron por un poco. Hay un problema muy grave. Bueno, el asunto es que desafortunadamente y para quienes todos, quienes utilizamos prenas de mezclilla, a veces no tenemos la conciencia de lo que cuesta. Lo que cuesta a los trabajadores que están adentro recibir todas las emanaciones de los tóxicos sin la seguridad industrial necesaria. A toda la gente que trabajamos en la maquiladora se nos violan nuestros derechos porque no, en primer lugar, no tenemos atención médica en caso de algún accidente dentro de la planta. Como por ejemplo que nos picamos con un deshebrador, nos picamos con la aguja de la máquina. No hay ninguna atención y así seguimos trabajando. Y tampoco podemos pedir que irnos a ver un doctor, aunque sea por no importa que corra por nuestra cuenta, pero salir de la empresa e ir a ver al médico porque nos dicen que entonces nos vayamos a descansar. Si nos vamos a salir de la empresa es porque no necesitamos el trabajo. Pues sería en que luego te dejan pues hasta cierta hora y luego no te pagan las horas extras. Sí, esas serían, bueno, a las que yo he enfrentado. ¿Abusos, acoso sexual? Bueno, por mi parte no, bueno, no, no me tocó, no me tocó. Pero sí de que me han dejado hasta tarde y así y sin goce de sueldo, así se podría decir. Se supone que tenemos un horario fijo en el cual tenemos que salir o si ya terminas tu tarea, pues sales, ¿no? Y ya si no hay, este, por decir, el pantalón no avanza desde el principio en preparación, pues no hay forma de que saque esta tarea, pero sin embargo ahí los encargados o los jefes no se dan cuenta de eso. Los trabajadores de aquí reciben salarios bajos, perciben salarios bajos, son metidos a procesos industriales que contaminan sus vías nasales, sus vías de respiración, sus bronquios, su esófago. Muchos se enferman de silicosis y desafortunadamente lo que vemos es que aquí la Comisión Nacional del Agua no está cumpliendo la ley ni está haciendo cumplir la ley a los empresarios. No, pues cuando llegué, pues es como les digo, no sabía yo hacer nada, llegué y así, pues obvio te tienes que aventar y así, pues ya, este, lo del sueldo, pues no, este, no era tanto, ¿no? Porque, pues, estando en el pueblo, pues no, haz de cuenta, a la semana no tienes nada y acá por lo menos, pues, aunque sean 400 ya eran bastante para ti, ¿no? Pero ya conforme pasa el tiempo, pues te das cuenta de que no es así porque cada prenda vale mucho. Muchas veces los consumidores no nos damos cuenta que cuando compramos un pantalón de mezclilla, tal vez estamos comprando la explotación de un obrero indígena, de una costurera indígena. Estamos comprando la destrucción de nuestro medio ambiente. Alguna de la sierra de Oaxaca, vienen de Teotitlán, de San Martín, vienen de Mero Oaxaca, sino de otros lugares, sí, vienen a trabajar acá. En Tehuacán es una ciudad que yo siempre lo he manifestado, es una ciudad donde los trabajadores conocen perfectamente sus derechos laborales, donde la gente es culta. Es decir, independientemente de lo que tú dices que es un pueblo indígena, no. El pueblo indígena ya quedó atrás, ¿no? A lo mejor hay algunas partes de la sierra. Es decir, no te quito ni cama clara, porque ni culeta. Todos ustedes así le hablan, pero hablan el español y hablan el dialecto, hablan los dos, inclusive de acá de Jalfan, también se habla el idioma. Pues un tiempo sí, un tiempo sí me dediqué al campo con ellos, pero pues de ahí se aburre uno por decidir venirme aquí a trabajar, porque por la calor y todo eso, creo que está mejor. Si no saben así hablar el español, aunque sea un poquito, pues se dejan, pues no se pueden defender a lo que le están diciendo y así, más que si no entienden, no lo saben hablar, pues peor. En la maquiladora debe de haber entre el 60 y el 70% de pueblos originarios y de hijos de los pueblos originarios, de migrantes, de hijos de población que vino de la sierra y nació en Tehuacán, o de jóvenes y muchachas que hace dos, tres años dejaron el cafetal, dejaron la milpa por la caída de los precios del café, porque el campo ha sido descapitalizado, porque no pueden sobrevivir y han migrado a la maquiladora a convertirse en un ejército industrial de explotado para satisfacer los mercados del primer mundo. Bueno, pues de hecho a veces son víctimas de burla, eres un serrano, guarachudo, porque sí me tocó vivir mucho eso, porque era auxiliar del encargado y sí me tocó vivir como los discriminaba a esas personas. Y eran personas muy trabajadoras, porque venían de Oaxaca, hablaban náhuatl o el dialecto que hablaran, pero muy trabajadoras. Muchas veces los consumidores del primer mundo que pueden pagar mil pesos por un pantalón, hasta cinco mil pesos, no se dan cuenta que al comprar un pantalón, compran también. Atrás de esa prenda viene toda una historia de explotación a los pueblos indígenas, de destrucción de sus vidas, de destrucción de su medio ambiente y del agua. Porque en Tarrán me finiquitaron, no me liquidaron, me finiquitaron con mil pesos y que me dicen que si no firmaba yo mi renuncia y que ya no iba yo a tener trabajo en ningún otro lado. Y yo pensé, de que se le queden los mil pesos a este güey, pues mejor que me los quedo yo, ¿no? ¿Y qué firmo? Soy de San Lorenzo de Tipico, yo trabajé en esta maquiladora palestra por 16 años. Ahí el problema que siempre tuvimos es que seguido cambiaban de nombre la empresa. Yo le trabajé 16 años, en el 2007 nos despidió en diciembre. Cerró la maquila, se cargó las máquinas y vació la bodega. Nos dijo que fuéramos por el aguinaldo a las cinco de la tarde, pero así la bodega ya estaba vacía. De hecho hubo un relajo cuando el señor y los encargados supieron que estaba yo enfermo. Cuando ellos supieron que estaba yo enfermo, que me bajan el precio. Porque de hecho, se llama, como yo tenía seguro, pero no, o sea, parte de ellos. Ellos no sabían que yo estaba enfermo y todo estaba bien. Se llama, se llama, siempre, a veces me sentí yo mal y cada vez que ellos venían, pues yo me escondía con tal de que no vieron. Pero cuando el dueño, bueno, el dueño, digo, el encargado se dio cuenta de que estaba yo enfermo. Que nos bajan el precio. Y pues, ese mal, bueno, yo creo que habrá pensado, pues este pobre cuate, le bajamos el precio del deshebrado, lo va a seguir agarrando por necesidad del seguro. Hay una decisión por parte de las autoridades de darle prioridad a las demandas de los trabajadores, es procurar el avenimiento entre los factores de la producción, procurar que los conflictos de naturaleza laboral se resuelvan a través del diálogo, a través de la conciliación. Y bueno, mandamos a citar al trabajador, mandamos a citar al patrón. Nosotros intervenimos como mediadores, como amigables compositores en este tipo de conflictos. Lo que pasa es que ahorita con el despido de mi hermana, haz de cuenta como que estoy un poco presionada con las miradas que me echan, ¿no? Porque siento que en cualquier momento me pueden despedir. Es lo que dicen, por la crisis es porque nos estaban pagando por abonos y así, que por la crisis. ¿Tú les crees? Pues no, porque si ellos dicen que están pidiendo, bueno, el pretexto de que ponen ellos es de que están pidiendo prestado dinero en un lado y que nada más están endrogando. Y pues es difícil de creer porque si un negocio no te deja una ganancia, no puedes seguir con ese negocio, ¿no? Y sin embargo, pues ellos están, ahí tienen, andan sus coches, cada coche es diferente, ¿no? Y pues ellos dicen que hay crisis. Pero, pues, francamente, yo no les creo a ellos. Y dice, es que usted ya firmó su renuncia. Sí, le digo, pero la firmó porque me dijo que no iba yo a encontrar trabajo en ningún lado. Le digo, y efectivamente, no he encontrado trabajo, entonces vengo a que me acumple. Él sigue acá en Tehuacán y desde acá de Tehuacán, puso otra maquilla en Guadalajara, pues ahí jalaba lo que ganábamos aquí. Y la producción, lo que ganaba en dinero, lo metían en aquella. Entonces, a esta la fue acabando. Pero, o sea, la acabó él, ¿no? El trabajador, como él dice que los trabajadores, ¿por qué no le echaban ganas? El trabajador era explotado hasta más no poder. Ando montando ahí hace seis meses. No sabía yo, a mí me habían dado de baja. Hace siete meses me dieron de baja en el Seguro. Y yo, pues, como me toca ir cada mes al Seguro, cuando llego en el Seguro, pues, has dado de baja. Y yo, no, pero pues sigo trabajando con esos cuates. En el caso que tú me planteas, bueno, pues, este, nosotros consideramos que el trabajador, no está solo el trabajador, tiene el apoyo de las instituciones, el trabajador, tiene el apoyo del gobierno federal, tiene el apoyo del gobierno estatal, del gobierno municipal. ¿Por qué? Pues porque para eso estamos, para servir a la gente, para servir a los trabajadores. Y por eso, este, ellos nos tienen confianza. Terror. De cierta forma, sí, sí es así. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ahí entra también lo que es la cultura moral desde la casa, ¿no? Por la falta de recursos económicos, por que hay a lo mejor a muchos que mantener en casa. Entonces, desgraciadamente, toda la gente que trabaja en maquiladora no tiene más de su secundaria. Entonces, no pueden conseguir unos empleos mejores pagados y con mejores condiciones. Y la gente opta por conformarse con lo que pueden obtener dentro de una maquiladora, ¿no? Que sea un salario mínimo. No hablan porque saben que si hablan, los despiden. Se les cierran las puertas en otras empresas porque los boletinan. Mandan listas, o listas negras, como decía Martín. Donde dice que fulanito de tal no tiene derecho a trabajo por revoltoso. No, pues ahorita aquí prácticamente donde estoy, pues ya no me siento igual a gusto, ¿no? Y de todos modos, si me salgo de aquí, me voy a ir a otra maquila que va a estar igual. Y pues casi todas son iguales. Todas con el mismo salario. Informalidad yo creo que existe en cualquier sector. Y bueno, se combate en algunas formas, pero lo que existe, existe. Pero yo siento que actualmente en los últimos tiempos ha sido gente que estaba bien, gente pequeña, hasta mediana en su empresa, de poner tipo de cosas, de quedarse sin trabajo, todos sus costos fijos, el seguro oficial, los impuestos, no sé, por ejemplo, a nosotros la cuestión de que para la Secretaría de Hacienda el impuesto empresarial, tasa única, todo lo que es mano de obra no sea deducible, que implica un 17% de tasa agravada para este año, cuando una parte fuerte o lo más fuerte de tu gasto es mano de obra. No, no me dijeron, no me dijeron cuánto voy a ganar. Y igual no pregunté porque, como le digo que nos despidieron de ahí, este, ¿cómo le diré? Por parte del patrón o no sé si del otro sindicato que es de la Cron, pusieron listas negras en todas las empresas que era del grupo Navarra. Entonces es muy difícil que consigas trabajo en otras empresas si estás en una lista negra, porque lo primero que hacen es buscar tu nombre, tus apellidos y todo eso. Y si se dan cuenta de que estás en la lista negra, obvio no tienes trabajo. No hay pago de utilidades porque la empresa no genera nada, ¿no? Apenas y alcanza para la nómina, es lo que ellos nos dicen. No hay aguinaldo o no me alcanzó para darte tu aguinaldo porque tuviste faltas durante el año. Pero resulta que las faltas nos las descuentan con tres días más, faltamos un día y nos descuentan tres días, cuatro días, ¿no? Obvio, nos están violando muchos derechos. El grupo Navarra ha trabajado para las empresas más importantes de la mezclilla a nivel mundial. Ha maquilado para Calvin Klein, ha maquilado para Donna Karan, para Tommy Heilfiger, para Polo Ralph Lauren, para Polo, para BF Corporation, que es Estados Unidos también. Ha trabajado para Guess, para Levi's, para Hollister, para Abercrombie & Fitch, entre otras. Actualmente está trabajando también, algunas de las empresas de Navarra han estado trabajando para una empresa que se llama Dickies, que fabrica los uniformes de policía y de bomberos de la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles, donde está Antonio Villarraigosa, tiene una ordenanza municipal, o sea, una ley municipal, que establece que cualquier ropa para los trabajadores de la basura, de cualquier trabajador del servicio municipal, bueno, del servicio de la ciudad, no es municipio, similar, en Los Ángeles va a ser ropa que no sea fabricada en tiendas de explotación, y aquí no se está cumpliendo, ¿no? Era de que uno pedía un permiso y te decían, sí te doy el permiso, pero si sales a comer conmigo, sí, no, no. O había señoritas trabajando, normalmente llegaban los encargados, y que les agarraban la cintura o les hacían una caricia en la espalda, qué sé yo, ¿no? Y si las muchachas llegaban a decir algo, ellos contestaban. Entonces ni siquiera te acerques a pedir favores, o de plano decían, vas a querer un permiso y no te lo voy a dar. Me corrió, me corrió, hoy. Bueno, ayer estaba yo platicando aquí en la esquina del Ecológico con Martín y con los del Canal 22, y ya, pues me fui a mi casa, y hoy en la mañana que me presenté a trabajar, el señor Luis Manuel me dijo que estaba yo despedida y no me dejó pasar. Entonces, él me dijo, estás despedida porque estaba yo platicando con Martín Barrios, y me dijo, si quieres platicar con él, habla de la puerta a 100 metros de distancia. A la maquila de Tehuacán llegan mujeres de pueblos oaxaqueños, de pueblos poblanos y veracruzanos. Muchas de ellas no dicen en dónde trabajan y su familia no sabe dónde buscarlas. Algunas de ellas no dicen que son indígenas, pero que sus papás sí. Dicen que prefieren no decir nada de lo que les pasa a sus familias para no preocuparlas. Es decir, estas mujeres y estos hombres se enfrentan solos a un monstruo de la economía mundial. Monstruo que, por cierto, tiene muchos intereses. Oiga, señor vigilante, ¿sí le puede hablar, por favor, a Luis Manuel, que traigo un citatorio? Háblele a Alfredo, por favor. Ahí que no se van a ir, si ahorita está pagando. Háblele, por favor. No, quiero que me abra la puerta. Se lo voy a entregar a él personalmente. Ellos son inconformes. Ellos no quieren a gente que sepa hablar, que sepa dialogar, que sepa expresar. Ellos quieren a gente sumisa, que no diga nada y que cuando digan, te quedas hasta las 9 o 10 de la noche, te quedas. Ellos me corrieron porque estaba yo hablando con ustedes, ¿sí? Lo que pasa que a mi hermana ya tiene, ya va a ser cuatro semanas que la despidieron. Este lunes hace cuatro semanas que la despidieron. Entonces yo creo que más que nada fue una represaria, ¿no? Contra mí ya nada más buscaban un pretexto para correrme. Le corresponde al gobierno cumplir y hacer cumplir la ley y no lo está haciendo en sus tres niveles. Pero le corresponde también, hay una responsabilidad directa de las marcas. En la mañana el señor me dijo que mi hermana le había robado 11 mil pesos. Y me dijo él, eso me pasa por ser buena gente, por darle seguro. Entonces yo le dije que el seguro era un derecho, no por buena gente. Tommy, Abercrombie, Levi, Elvis, American. A la semana, 6.50 es lo que estaba yo ganando en esa empresa. Pues ahorita en donde estoy apenas entré el lunes. El lunes entré y la verdad ahorita no sé cuánto me vayan a pagar. Al señor Luis Manuel González Valladares. Él es el gerente de esta empresa. Sí. ¿Por qué crees que no quiere darnos la cara? Pues porque pienso que es una persona cobarde, ¿sí? Porque él sabe muy bien que él no tenía por qué correrme. Lo que haga yo afuera de la empresa no es asunto de él. Bueno, todo es una cadena, ¿no? Y desgraciadamente yo pienso que esas personas no saben las condiciones de cómo se elaboraron esos pantalones. Está bien que haya este tipo de programas porque a lo mejor es una manera de manifestarlo, ¿no? No, como no saben el trato que sufren las personas a la hora de elaborar los pantalones, no saben qué hay detrás de todo eso, no valoran lo que cuesta el pantalón, simplemente van, se lo compran porque está de moda y ya, ¿no? Hoy a las seis y media empiezan a pagar. ¿Y qué te dijeron de tu pago? Hace rato vine a cobrar y este señor me dijo que no, no me iba a pagar. La gente es muy conocedora de sus derechos laborales, sabe perfectamente bien que existe ya una junta de conciliación y arbitraje, sabe perfectamente bien que existe una Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Nosotros nos hemos encargado de hacer las publicaciones, de hacer esto público a la ciudadanía a efecto de que los trabajadores vengan, que tengan confianza en la institución. Pues la empresa tiene nombre particular, es Alfredo Barragal Nascano, pero él es un prestanombres, no es el patrón, al patrón lo desconocemos. Él, Alfredo Barragal Nascano, es jefe de línea, sí, él nada más se encarga de la producción y eso, pero pues en el registro patronal él aparece como patrón, en realidad no lo es, no conocemos al patrón. Tanto, algunos otros son obligados por certificaciones de empresas transnacionales que verifican que las maquilas cumplan con los requisitos mínimos de instalación y laborales. Aunque suene ilógico y de risa, una empresa que los certifica tiene varias acusaciones en el mismo rubro, es decir, los derechos laborales, y no solo en México, sino en el mundo. Esa empresa se llama Walmart, sí señor. Y no solo en México, sino en México, sino en México. Y, pero hace, perdimos el trabajo hace como siete meses. Nos quitaron el deshebrado, nos quitaron el deshebrado, nos quitaron, porque de hecho teníamos seguro. Nos quitaron el seguro, nos quitaron el trabajo y así nos votaron. Y siete años trabajando con ellos, y ahora sí nos mandaron por un poco. Hay un problema muy grave, bueno, el asunto es que desafortunadamente, y para quienes, todos, quienes utilizamos pranas de mezclilla, a veces no tenemos la conciencia de lo que cuesta. Lo que cuesta a los trabajadores que están adentro recibir todas las emanaciones de los tóxicos sin la seguridad. Pues sería en que luego te dejan pues hasta cierta hora, y luego no te pagan las horas extras. Sí, esas serían, bueno, a las que yo he enfrentado. ¿Abusos, acoso sexual? Bueno, por mi parte no, bueno, no, no me tocó, no me tocó. Pero sí de que me han dejado hasta tarde y así, y sin goce de sueldo, así se podría decir. Se supone que tenemos un horario fijo en el cual tenemos que salir, o si ya terminas tu tarea, pues sales, ¿no? Y ya si no hay, este, por decir, el pantalón no avanza desde el principio en preparación, pues no hay forma de que saque esta tarea, pero sin... Industrial, necesaria. A toda la gente que trabajamos en la maquiladora, se nos violan nuestros derechos porque... No... En primer lugar, no tenemos atención médica en caso de algún accidente dentro de la planta, como por ejemplo que nos picamos con un deshebrador, nos picamos con la aguja de la máquina, no hay ninguna atención y así seguimos trabajando. Y tampoco podemos pedir que irnos a ver un doctor, aunque sea por... No importa que corra por nuestra cuenta, pero salir de la empresa e ir a ver al médico, porque nos dicen que entonces nos vayamos a descansar. Si nos vamos a salir de la empresa es porque no necesitamos el trabajo. Pusieron listas negras en todas las empresas que era del grupo Navarra. Pero esto es lo que me dan de comprobante. Muchas veces los consumidores no nos damos cuenta que cuando compramos un pantalón de mezclilla, tal vez estamos comprando la explotación de un obrero indígena, de una costurera indígena. Tehuacán Puebla es un pueblo ciudad. En sus alrededores viven cientos de pueblos campesinos de origen indígena que están justo a la mitad. Han dejado el asadón y el machete por la máquina de coser. Las agujas y los hilos han ido poco a poco borrando su identidad, haciéndolos vulnerables a todo tipo de abusos. Un pueblo sin raíz siempre camina dando tumbos. Las historias que a continuación le tenemos son casi historias de terror. La mezclilla es nuestro lienzo esta noche pintada por el pincel del abuso. La pintura obviamente es azul, diluida por las otroras aguas de Tehuacán. Guantó, Juan Tillo, El Páquín, Pampanícan, Timit Selian. Bienvenidos. Bueno, me llamo María Magdalena García Flores, soy del estado de Oaxaca, por un pueblo que se llama La Luz, pertenece al municipio de Chilchocla, Santa María de Chilchocla, y pues vine a Tehuacán desde hace nueve.